¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Carlos Ureña y este es mi canal. Como dice el título, mucha gente cercana a mí me habían preguntado cómo yo conocía a Clarisa Molina, Ozuna y todo ese elenco. Fue una experiencia excelente, inolvidable. Eso fue un sábado, un sábado en downtown. Yo estoy en mi casa un viernes y me escribe una amiga mía, una de las maquillistas. Me dice Carlos, ¿qué tú vas a hacer el sábado? Yo dije bueno, no tengo nada para ese entonces. Eso fue el año pasado, finales de abril del año pasado. Entonces la amiga mía me dice acompáñame el sábado, ¿qué tú vas a hacer el sábado? Para que me haga un videíto detrás de cámara del maquillaje de Clarisa, que es la protagonista y un sinnúmero de actrices y actores que iban a estar ahí. O sea que yo desconocía en verdad había escuchado, pero no era que le daba seguimiento. Yo le dije, ah bueno, pues está bien, yo no tengo nada que hacer. Pues fuimos el sábado, yo estoy ahí grabando normal, haciendo mi trabajo. Ah, hola, hola. Muy amena ella, todo bien. Cuando en una la están maquillando y ella sacó el celular tipo así y se está haciendo como una foto. Entonces yo estoy detrás, yo estoy grabando y yo para no salir en su foto, que ella está así. Yo me muevo, me muevo. Entonces veo que ella está tipo así. Y como buscándome. Yo, yo no quiero salir, en verdad. Porque estaba cosita. Entonces ella era la que estaba como... Y después yo me di cuenta como que era la que estaba jugando y vaina. Entonces tiró la foto. La primera foto que nos tiramos, ella fue que la tiró con su celular. Después que estoy ahí, entonces yo salgo. Ella sale al rato después que la maquillan y está con su manejador y con otro muchacho, un estilista muy reconocido de aquí, que no recuerdo el nombre ahora. Entonces están ahí, yo sigo grabando y afuera del camerino están haciendo la sesión de fotos que iban para la portada. Entonces yo estoy grabando. En una como que me miran y se ríen. Yo miro para atrás y no hay nadie. O sea, ¿qué conmigo? Y yo, bueno, pues está bien. Hola, también. Y después me dice, ve acá. Y yo, ah. Tengo que hablar contigo. Está bien. ¿Con quién tú trabajas? ¿Tú eres independiente? Yo le dije, sí, yo trabajo independiente. Ahora mismo ando con mi amiga que le estoy haciendo el videíto. Y me dijo, ah, pues tú eres el hombre. Y yo, ah, sí, está bien. O sea, yo no sé. Ella me dijo, tú eres el hombre. Y yo le dije, yo soy el hombre. Entonces agarró y me dijo, dame tu número, me dice el manager, que voy a necesitar de ti, de tu servicio, para que me grabes el detrás de cámara de la película a Clarisa y eso. Y yo, ok, como que, qué interesante. Pero no me hice mucha ilusión porque en este mundo a veces piden el número y no llaman. O sea, ya yo estaba como acostumbrado que no le hacía mucha ilusión a tales cosas cuando me pedían el número. Y yo, ah, sí, está bien. Me dice después, sigue grabando ahora ella, que la grabe. Y yo seguí grabando ahí. Después me dijo, tú tienes visa. Ahí mismo, a ratito después. Yo le dije, no. Me dijo, contrale, qué mal. Eso fue finales de abril, principios de mayo. No le di mente, seguí. Y después yo no sabía que ellos vivían en Miami. Cuando pasa todo eso, pasa una semana, no me llaman, no, nada. Y yo, ah, pues está bien. Después, entonces agarra casi dos semanas. Me escribe, hey, hola, soy tal. Mira, te tengo pendiente. Lo que pasa es que hemos tenido mucho trabajo aquí en Miami. Nosotros vivimos aquí en Miami. Y yo, ah, ok. Pero mira, te tengo pendiente. Te voy a mandar la fecha tentativa de cuándo va a ser el rodaje allá en República Dominicana. Y yo, ah, pues está bien. Y yo, bueno, por lo menos me tiene pendiente. Me escribió, me dijo eso. Y yo, hey, me tiene pendiente. Conto y todo. Yo dije, contrale, la vaina. Como que, sí, de verdad. Entonces después me dijo, yo te voy a mandar la fecha, la programación de los días que vamos a rodar allá. Y yo, ah, pues está bien. Pasa una semana, pasan dos, pasan tres. Casi, casi, llegando a final de mes, me llama. Yo estaba en el cine, acababa de llegar al cine. Y me dice, hey, ¿te puedo llamar? Y yo, sí, sí, claro. ¿Tú no te ha ocupado? Y yo, no, no, no. Yo en una fila de que para comprar una boleta que yo te entraba para el cine. Entonces, él me dice, eh, me llama. Dime, muchacho, ¿cómo tú estás? Cuéntame, disculpe, aunque no te había llamado. Es que estábamos rodando aquí en Nueva York. Y yo, ah, ok. Entonces ahí me dijo, háblame de tus precios, cómo tú trabajas, la entrega, si es por día, por video. Háblame de ti, tu manejo de precio y eso. Y yo le dije, le hablé, le dije mis precios, lo acomodé, se lo encontraron muy bien. Entonces me dijo, perfecto, me gusta. Entonces hablamos de cosas de confidelidad, de material que no podía salir, que sí, que no. Yo, perfecto y cuadramos. Aún así hablamos todo eso. Yo digo, miércoles, pero y en mi casa no saben nada todavía. Entonces yo me quedo como que, de verdad, güey. Nah, pasa eso. A los par de días me manda el listado oficial. Me dijo, mira, estas son las fechas. No te comprometes. Yo revisé mi calendario. Una sola fecha era que no me coincidía con esa. Entonces yo dije, miércoles, ahora yo dije, nah. Esa fecha, cuando le voy a decir al cliente, mira que se me presentó algo. El cliente me dijo, ah, no, vamos a moverla para desfuello. Excelente. Me acuerdo que íbamos a empezar a rodar desde el 28 de mayo como hasta el 14 de junio. Y el 27, yo cumplí año y tenía que irme el mismo 27 de mayo para La Romana, Casa de Campo La Romana. Antes de todo eso, él estando allá, me dice, mira, estoy gestionando tu estadía ya porque Casa de Campo está lleno con la gente del crew más los que se quedan hospedados en el hotel. Y yo le dije, no hay problema. Él me dijo, yo te conseguí un apartamento fuera a 10 minutos de Casa de Campo y me mandó la foto. Y yo así, dije, dime si te gusta, si ese te gusta o hay que buscar otro. Yo veo, lo primero que yo veo, tiene baño bien, tiene aire bien, tiene cosas... Sí, sí. Le dije que sí, de una vez, eso estaba bien, era una vaina grandota. Tenía como tres habitaciones, tres baños, para mí solo, o sea, eso era demasiado. Y yo, sí, sí. Y él me dijo, ¿seguro? Y yo que sí, que eso está bien. Yo me sentí un rey ahí, o sea, un apartamento fue a mí solo. Eso está más que bien. Nada. Llega casi la fecha. Yo no he dicho nada en mi casa, que me voy. Me dice, me mandó la confirmación del apartamento con la gente que yo tenía que hablar, que me iba a dar la llave y todo. Pues el 27 de mayo yo tenía que arrancar para allá, o sea, el día de mi cumpleaños. Yo no lo celebré. Bueno, sí, lo celebramos en mi casa. Mi mamá me partió un bicocho porque ellas se enteraron un día antes que yo me iba. Yo le dije, mira, yo tengo una cosa en... ¿Por qué tú no lo dijiste antes? Y yo le dije, no, tú sabes, si se barajaba. No quería decirle eso. Pues yo agarré el día de mi cumpleaños para la romana, casa de campo, y yo así eso. Cuando yo llegué, me instalé, tuvimos conexión. Yo nada más había visto a Clarisa la primera vez, que fue cuando la sesión de fotos, y esa era la segunda vez que la iba a ver. Ya ahí como más solo, no con mi amiga ni nada, que yo no conocía a más nadie, a más nadie yo conocí ahí. Yo me fui a trabajar a la buena de Dios para allá. Al otro día 28, ella me mandó el sketch, el horario, el cronograma de cómo iba a ser todo, a qué hora empezábamos, cómo yo iba a estar, todo. El pase para entrar, todo me mandó. Habían cosas que yo desconocía de este mundo de un rodaje, de una película, lo que es el detrás de cámara, todo eso. Yo fui allá, hola, hola, mis amores. Y muy bien, todo bien. A mí, o sea, todavía yo estoy ahí. Yo no sé la magnitud de lo que yo estoy haciendo con la gente que yo estoy trabajando, pero todavía no sé, todavía no me creo donde estoy. Cuando ella me dice, mira, esto, cuando hagan esto, tú no graba esto, cuando digan esto, tú no, tú no graba esto, graba, ok, nos cogimos así. Entonces yo estaba en el motorhome con ella y su manager, nosotros tres ahí. Y un trato sea increíble. Yo le voy a poner algunas imágenes de las que sí se puede poner, porque es otro dato, que no han salido todavía los detrás de cámara. Próximamente van a salir, pero por el canal de ella, ella va a avisar cuando vayan a salir. Entonces ¡Ahora! Sí, yo le puedo poner de un día que tuvimos libre, ese sí le puedo poner. Cuando estoy ahí, todo bien, muy ameno. Ah, y me dicen, tú eres el camarógrafo de Clarice. Yo, sí. Ah, hola. Y yo, como ellos, ¿quién? O sea, tenían un trato uno, ah, igual que a todos. O sea, era un ambiente chévere, de verdad. Yo me sentí encantado y ella también. Había muchos momentos así de risa, de chelcha y los primeros días de rodaje. Era al principio un chintenso. Así como que, ah, hola. Pero después que pasa un día, dos días, ahí ya todo el mundo se creía como familia. Tú veías lo caminando. Ah, hola. Tú, tú comías de mi plato, yo comía del tuyo. Así como que nada, que hay gente a veces que se cree la otra cosa. Como que no, ahí todo el mundo era normal. Ah, todo el mundo comía igual y eso. Entonces, en eso estamos hablando el 28, el 29, grabando el primero. En una de esas grabaciones, ella me dice, ay, yo quiero ir a Dinner in the Sky. Algo así, que está en Hard Rock. Yo le dije, ah, yo lo que sé, ¿cómo? Y me dijo, sí. Ahí estábamos grabando. Y me dijo, y tú vas, tú no te quedas. Voy a ver si puedo ir a un, a una cena que hacen en el aire. Voy a tratar de ir. A Sky Bane, algo así. Eso mismo. Así que prepárate que tú vas para allá también. Es el día libre de nosotros. El día 3 de junio. Mayo, junio. El día 3 de junio. Y ella me dijo, y tú vas, tú no te quedas. Y yo me quedé con, wow, de verdad, yo fallé. Yo quería ir, pero comer arriba. Sí, pero ahí me salió bien. Entonces, pues nada, llegó el día. Fuimos allá. Ese día era libre. Nosotros nos grabamos, hicimos un video bien ameno, dinámico. Yo le hice muchísimas fotos con mi celular. Le hicimos un video vlog con mi celular. Esa fue la primera vez que yo fui a Bachata Rosa. Ahí comimos todito. Bueno, ellos dijeron, vamos todito a pedir algo diferente para cada quien probar de lo del otro. Así tú come de mi plato, yo como del tuyo. Y yo, mierda, qué heavy. O sea, y ahí fue la primera vez también que yo probé el risotto. Porque todo era raro. Los nombres eran raros. O sea, que es lo que yo conozco. No voy a decir una cosa. Yo vi, esto tiene arroz, tiene tirita de carne. Dime ese. Estaba buenísimo. Fuimos a Dinner in the Sky. Hicimos muchísimas fotos, muchísimos videos, cuales les pondré por aquí o por aquí, por donde salga. Ustedes van a ver algunas fotos de ese día y algunos videos. Taki, taki, ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vienen el model allá. Esta me le toca a él modelar hoy. El calviento como de lata y vamos para allá arriba. Ay, Dios mío, miren, para dónde vamos ahora. Vamos a volar, vamos a cenar en el cielo. Estamos terminando nuestro viaje al cielo. ¿Qué tal? Estamos terminando allá porque acá estamos vivos. Y el vértigo, ¿qué? Al principio tú, 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 tú subes como que y mira, después como que te, sí, después ya. Y al ratico tú, chévere. Y vuelve, y vuelve de nuevo y como que y vuelve, y vuelve. Como que sí, como que no. Después bajamos de Punta Cana, todo bien. Al otro día había grabación en la mañana y había mucho tiempo libre. Yo tenía mucho tiempo libre a veces porque en el horario, hoy toca en la mañana, grabar en la mañana, pues yo iba en la mañana. Si terminábamos, pues yo me iba y ahí hacía lo que yo quiera. Yo tengo muchos amigos allá en La Romana que a veces salía y me juntaba con ellos. Había días que eran completos, la noche completa, o sea, súper. El director, un amor, Fran Peroso, Nito, ahí todito, eran súper bien. y dentro de todo eso, para que ustedes vean, o sea, el nivel así como de confianza y todo, o sea, yo todavía no me lo creía y yo, pero por qué, no sé. Bien, mi carro, yo lo dejaba donde estaba el motorhome porque no íbamos siempre en el vehículo de Clarisa y en una, yo tenía que buscar algo al supermercado, yo creo que está ahí adentro y yo tenía que buscar el carro y le digo yo, I'm not here. Mira, llévame, o sea, ya hablábamos, chévere, llévame a buscar el carro que tengo que ir al supermercado a buscar algo. Ay, no, 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 toma tú, vete la llave, ve tú y busca en la guagua. Y yo, o sea, me dio la chispeta de Clarisa, una BMW así, yo, what the fuck, really? Y yo le dije no, pero, y me dijo sí, toma vete, no hay problema, o sea, así abiertamente, a confianza, toma, y yo, wow, me sentí bien, o sea, me sentí bien, ¿verdad? Como, toma, vete en la guagua, no hay problema, o sea, yo fui en mi guagua, al nacional, creo que está ahí adentro, fui muy bien, fui con Otto, que ahí fue que conocí a Otto Santos, mío así, ya es mío de los míos, duro. Entonces fuimos a cambiar unos cheques, otras cosas, y volvimos, mi entero, ah, ¿dónde la parqueaste? Ah, bueno, está heavy. Y después, él se iba, a veces, el manager que tenía que hacer una diligencia, y me dijo, mira, ahí atento, chequeame a la muchacha, cualquier cosa que necesite, siempre está atento, y yo, chévere, chévere. Hicimos una armonía, o sea, muy bien, muy chula, el trato y todo, y en una de esas, yo estaba ahí, las fotos, hay que ser un poquito profesional, en ese sentido, porque yo, a veces, subí el ambiente, y todo, y mucha gente cercana a mí, también me decía, y Carlos, dile que me mande una foto, dile que me mande un saludo, dile que me mande esto, esto y lo otro, y no, o sea, por más cercano que yo esté a ello, no es recomendable, ni muy debido, uno está a cada rato, mira, una foto, esto y lo otro, esto, no, porque ellos se cansan, o sea, son gente normal, igual que tú y que yo, que también tienen su espacio, y está con una tacadera, una foto, al igual que tú, que tú, que tú, quieren una foto, imagínate, toda la gente que me conoce, que me decía, dímele una foto, y no es porque yo no quiera, es porque estamos en momentos de trabajo, y hay que separar lo profesional, con la amistad, y la cosa, y yo estaba trabajando, había uno que otro momento, de ché, chá, je, así, ella me decía, ven, vamos a hacer una foto, o yo, por ejemplo, que ahí estábamos como en un descanso, estábamos frente al lago, o la playa, de allá de la casa de campo, de la romana, y yo estoy ahí, yo bajé, yo estoy solo ahí abajo, y al ratico, baja ella, y se sienta ahí al lado, y estamos hablando, chévere, y le hago un par de fotos, chá, chá, muy chula, yo subí alguna al Instagram, después, baja Ozuna, y se sienta, estamos en la escalerita, se sienta un poquito más para atrás, yo ahí, y estamos hablando, vamos ahí, en una, incluso, yo estando con ella, así, yo le pedía permiso, a ella, yo le decía, dile, pregúntale, si me puedo tirar una foto con él, y él, entonces, ya él me veía todo, y me saludaba, hey, como tú estás muchacho, esto y lo otro, así, cosita de que, pana, hola, como tú estás, porque ya tantos días, viéndonos con juntos, todo el mundo era, ah, hola, como tú estás, entonces, yo le preguntaba a ella, porque era con ella, yo estaba trabajando, sí, sí, claro, y él le decía, Ozuna, claro, claro, ven, ustedes la van a ver aquí, la foto, toma una foto, chévere, vaina, entonces, eso, hay que saber respetarlo, los momentos, no porque yo tenga esta cercanía, y esa confianza con ellos, puedo estar cada rato, mira, una foto, una foto, una foto, mi mamá, que mi mamá, no hay foto para ella, mi patita, la verdad, no, nada, mi gente, y hasta aquí el video de hoy, eso fue todo, muchos querían saber la historia, de cómo yo la conocí, y nada, mi gente, hasta la próxima, espero que les haya gustado este video, denle like, comparte, me gusta, comenta, si te gustó esta historia, si te gustaría saber, otra historia de las celebridades, con las que he trabajado, déjenmelo saber en los comentarios, de suscríbete y no olvides ver el video de su mascota, no olvides ver el video, ¡Gracias!